En esta oportunidad, otra literatura costarricense, cuando decimos otra, nos referimos a que no es la literatura costarricense que ha recibido mayor atención, como es la literatura realista, lo que estuvimos conversando en sesiones anteriores, como los inicios de la literatura, el nacionalismo en literatura y ese tipo de tendencia literaria. En esta oportunidad vamos a hablar de literatura de viajes, de esoterismo, de literatura fantástica en los inicios del siglo XX. Y bueno, para eso tenemos una mesa de honor, una mesa que estamos muy contentos de poder contar aquí con José Ricardo Chávez, que nos acompaña desde México, con el doctor Carlos Villalobos, poeta también, con Karen Calvo y pronto con don Alfonso Cheis. Cuatro son los objetivos que nos identifica en este proyecto. Uno es visibilizar a la comunidad nacional y universitaria el quehacer académico que realizan las y los investigadores, las y los escritores en torno al desarrollo de la crítica y la historiografía literaria gosalicense. Un segundo aspecto es estrechar las relaciones interinstitucionales entre los principales centros de producción académica relacionados con la enseñanza y los estudios literarios, por supuesto las instancias estatales fundamentales como las que he mencionado. Tercer objetivo es fomentar un diálogo interdisciplinario entre el quehacer académico y artístico. Y finalmente, estimular, provocar en el público meta, que es un público bastante heterogéneo, una comprensión crítica, una comprensión actualizada de lo que acontece en los estudios literarios costarriceros. Bueno, voy a referirme primero a algunas cuestiones así como teóricas, muy generales, y haré un pequeño recorrido por los inicios para centrarnos en el tema, en el punto del inicio del siglo XX, que es el tema que nos convoca. Bueno, el tema de los viajes inherentes al ser humano, tan así que se le ha llamado en algunas ocasiones a los seres humanos como seres nómadas, o un concepto en latín que es homo viactor, que significa que tiene esa condición de viajeros permanentes. Entonces podemos hablar de migraciones, exos, diásporas, caravanas, exilio, podemos hablar de misiones que pueden ser religiosas, bélicas, científicas, periodísticas, y más recientemente pues se han puesto de moda los viajes de ocio, turísticos. Muy contenta de compartir esta conferencia o este diálogo con José Ricardo Chávez, que me parece a mí que es uno de los autores que más se ha dedicado al estudio justamente de lo fantástico, y fue a propósito de algunos de los textos de él que yo comencé en este viaje, para seguir un poco el tópico que mencionaba don Carlos, que comencé el viaje por esta otra literatura que me ha llevado realmente por una serie de caminos que yo no me imaginé y que realmente estoy muy complacida de haber descubierto. Efectivamente, bueno, mi reflexión se centra básicamente en toda esta exploración que tiene que ver con lo fantástico en la literatura de inicios del siglo XX. Me parece que habría que explicar por qué nacieron Fernández Guardia y otros autores. Básicamente, en mi estudio, me puse a estudiar el canon, cómo empezó el canon en Costa Rica y en qué momento se empezó a determinar quién es quién en la literatura costarricense. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por esoterismo? Porque es una palabra, digamos, escurridiza, ambigua, ¿no? Desde un punto de vista académico, hay diversas explicaciones. Quizás la forma más, o el modelo para explicar el esoterido, tiene que ver sobre todo con una forma de pensamiento, con un modo de pensamiento que tiene una serie de rasgos. Entre estos rasgos, los principales serían que el esoterismo nos presenta un ideal, un modelo de naturaleza viva. Es decir, hay una totalidad cósmica, unitaria.